Amantes de Puebla y de Cantar, encontramos un karaoke para que vengas a pasarla increíble con tus amigos Te encuentras sobre el circuito Juan Pablo II, se llama Encanto, acompáñanos a conocerlo Y cuando llegas, después de que pides te van a dar una ronda de shots de cortesía Y este karaoke cuenta con dos alas VIP, por si quieres hacer algo más en corto con tus amigos Donde cuentan con pantalla y puedes modular tu audio, pero para usarlo es importante que hagas reservación previa ¡Suscríbete al canal! Me gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, te sirena feliz y pierdes el control Y me producen placer y buscas el amor Y me encantó que se ven pantallas y el escenario por dos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ya tienes una opción más para venir a cantar y divertirte Vengo a todos tus amigos al Encanto, todo con mi ayuda Y no olvides que lo viste ¡En qué hacer en Puebla! ¡Adiós!